Mira Juan, me parece muy bien que tú te quieras hacer cargo de tu hijo, que quieras arreglar las cosas con Ana María. Pero ¿casarte? ¿casarte? Pero ¿y qué hago, ah? ¿Qué hago, Jimena? Ya estoy cansado de darle tanta explicación a la gente, por Dios. Me imagino. Pero quiero que sepas que a mí me parece un error. Y que por lo menos pienso que se deberían dar un tiempo para salir un rato juntos y ver cómo resultan las cosas. ¿A ustedes quién las entiende, ah? Primero que me case ahora, que no me case. ¿Qué es lo siguiente? Dime. Quiero saber si lo estás haciendo por culpa, si es por lo que ella intentó hacer. Jimena, ya las razones no importan, ya. Mira, si quieres ayudar con los preparativos de la boda, perfecto. Ayuda, ¿sí? Pero yo me caso y punto. ¿Qué le pasa, Juan? Aquí tuvimos una discusión. Buenas noches. ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo estás? Bien. Perdóname, señora. No sabía, te quedo mucho. Yo también. Disculpe, señora, ¿podemos servir la comida ya? Sí, sí, sí. No, no. Todavía no. ¿Y usted? Bueno, ¿cómo sé mi celular? Si lo voy por ahí, se lo encargo. ¿A quién esperamos, mamá? Eh, ya lo van a saber dentro de muy poco tiempo. Mamá, ¿a quién invitaste, ah? Justo a tiempo, ya sabes a quién. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches.